Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean completamente honestos conmigo. Eso te incluye a ti, Carlito. Incluye a Ale, que está por ahí. Incluye, por supuesto, a Schofield. Me puse la gorra de esta manera porque me dijeron que esto es lo que está de la moda ahora mismo. Schofield, ¿tú piensas que yo estoy a la moda? Con la gorra sí, ¿no? No, ok. No, pero tú piensas... Igual que no esté a la moda nunca. Eso era Will Smith, cabrón. Nada más yo creo que es lo único que puede... ¿Que nunca está a la moda? No, usarlo así. Así, de lado. ¿Nunca has estado de moda tener la gorra así para atrás? No, a lo mejor. Pero que digo yo que si se pone de moda yo no... ¿Tú no rockearías la gorra así? No. ¿Tú nunca te has puesto una gorra para atrás? Para atrás sí, pero no como de lado para atrás. ¿Y así? Tampoco. ¿Este nunca lo rockeaste? No. ¿Nunca? No. Yo me siento, cabrón, súper a la moda ahora mismo. Pero tú te has puesto así que saliste. ¿Fuiste así para una barra y bebiste normal como tú bebías? Hoy en día no. Bueno, por lo que lo haga, pero sí, cabrón. En algún momento dado. Es que la manera en la que me lo preguntas, tú estás como que... No, yo no estoy dudando, cabrón. Te lo juro que la mujer tuvo de moda. Cengo, esto, ¿es permitido usar la gorra así? Claro. Gracias a eso que yo soy calvo. Ajá. Yo siempre la tenía así puesta en la universidad y aquí me empezó el calvicie y yo creo que eso fue lo que empezó. Y se regó la calvicie para atrás. Y empezó aquí un hueco y se jodió, me afeité porque ya no aguantaba más. Pero me sorprende que tú... Como que me preguntas, tú... Como que tan anormal me veo que tú dices, tú sales así a tu casa y ya, y lo sigue así. No, 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 normal. Es como que si en algún momento dado tú te vas a poner la gorra, o sea, como que uno se viste y la gorra va así, pero ponerla para acá pues conlleva virarla. O sea, tú te miras en el espejo, Pop, y te vas para... Sí, cabrón. Te miras en el espejo y dices, me veo cabrón. Me voy a quedar así con la gorra. Tú te imaginas, tú sabes que ahora cada... El código nuevo, gorillo. Cabrón, tú sabes que ahora mismo yo, desde que yo hice la entrevista con el ciego, pienso mucho en él mientras estamos grabando un saludo al único ciego que ve lo que no se ve. Y tú te imaginas que él está escuchando esto y como que, no sé, él está diciendo, ya no está cool ponerse la gorra para el lado. Para el lado. Porque cuando él se quedó ciego, quizás esta era la que había. Y nadie le dijo, cuando te quedaste ciego, como, mira, by the way, ya no está de moda ponerse las gorras por el lado. Y él se pasa janguiando por ahí, así, el ciego. Anyway. Se quedó ciego hace dos años, cabrón. ¿Qué? Mira. Yo pienso para atrás. O sea, ese estilo de gorra va para atrás también, como que, pero para atrás va para atrás. Digo, porque esta gorra no sirve tanto. Es la gorra clásica de pelota derecha, así, queda cabrón. Esta no. La gorra de pelota, esa, pero con la visera derecha para el lado, así es que es. Como Miguel y Miguelito la usaba así. Claro. Y Yanki. Pero ¿cuántos años tiene Miguelito ya, cabrón? Claro. Yo me quedé... ¿Tú piensas que yo quiero ser joven? Como que aparento ser más joven de lo que soy. No. ¿Alguien podría tener esa idea? Yo pienso que sí. Ale, Ale se está riendo. Ale, Ale. Ale, Ale, participa. Ale, destruyelo. No. Estoy bien. Ale está un pendejo, cabrón. Acabas de demostrar que tienes una idea. O sea, tienes algo en mente y no te atreves a decirlo. Pepita voy para abajo. Ni se quiere parar. No te quieres ni parar. No. Marihuana es cosa mala, cabrón. No era como lo tienes. Párate. Es que ahorita estábamos escuchando algo así de alguien. Ahorita estábamos escuchando... Estábamos escuchando algo. Era lo que estábamos escuchando que tenía 40 y está aparentando de tanto. Esto, esto, señores. Esto. Ahí. Ese es el flow. Ese es el flow de 2006. Cabrón, yo a cada rato salgo así, Coffey. Tú nunca me habías dicho... Tú nunca me has dicho que habrá un ponte a la derecha. Es verdad. Con esa como que cae y te pierde el pañuelito. Pero ese flow es 2006-2010, cabrón. Un durrack. 2006-2010 es el flow. 2006-2010. Ok. Yo me quedé... Ah, no, pero ahorita creo que era porque... ¿Qué es lo que estábamos hablando? Alardejaste un poquito en fuego. Con Jackie y Vico. No, no. Contigo. Contigo. ¿Qué pasa? Contigo. Y andas poncando. Tú estás diciendo que eres primera influencia. Estás desinformado. Y alguien... ¿Quién? 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 Javier Rockero Loco. Ay. Ay. ¿En dónde lo dijo? Ay. Yo era mismo el que me dijo, pero me puse a ver el video bien. Y dije, contra. El Rockero Loco ahora en TikTok, cabrón. Bueno, para ese tiempo rompió. Pero en TikTok ahora mismo fuera en evidencia, cabrón. Pero que alguien preguntaba, pero fue de resurgir. Y yo digo, cabrón, ya... No creo que él... No es que se vea viejo físicamente, pero él no va a estar por ahí corriendo ya a la edad que tiene. Él está puesto para el problema. Un saludo al Rockero Loco. Todavía. De darse en la pared contra algo. Te voy a enseñar algo del Rockero Loco que puede atentar contra mi autodenominación como el primer influencer de Puerto Rico. El Rockero Loco hace muchos años hizo una serie que se llamaba Bigotú. ¿Tú llegaste a ver Bigotú? No, yo supe de revero Loco, yo no sé si era... Anda pa'l cara. No sé si era el... Que era Agustín Rosario, creo, el que hacía ese programa. No, güey. Aprende. Él salía en... El Don. El Don, puñeta. Y obviamente lo de la guitarra de gritar, de meterse por encima de los carros, rodarse contra las paredes, como por ahí, no sé. Las máquinas de refresco. Cabrón, chequéense dónde está Bigotú. Mira esto. Vamos a ver. Esto es aquí. Hace 14 años se subió esto. Chequéense esto qué bien hecho está. Esto dura tres minutos. No, no, ahí está el primer episodio. Dura tres minutos nada más. No, cabrón. Este hijo de puta. Super cabrón. Música de porno. Estoy así sin hablar. Creo que hablaban al final. Música de porno. Música de porno. ¡Ostras que estás, cabrón! Se puede subir la bola. Guardó la pistola. Ah, no puedo grabar, perdón. Creo que va a grabar otra. ¡Aleya, mi amor! ¡Aleya, mi amor! ¡Y tú eres! Detective Norman Fisher. A.K.A. ¡Aleya, mi amor! ¡Aleya, mi amor! ¡Aleya, mi amor! ¡Aleya, mi amor! Cabrón, cabrón, cabrón. búscala en el Instagram de lo que es querer joder a Joshua Castro síganme en Instagram en una iglesia que yo iba y después me acuerdo en plaza verlo en las escaleras cantando ¿dónde fue que él dijo lo de 80? Joshua Castro Joshua Castro el rockero loco ¿dónde lo dijo? Joel Contreras nunca sabía de nada ¿quién fue? fui yo fui yo aquí tengo señores mírenlo aquí Joel Contreras vamos a ver ahora va a resurgirlo otra vez tú no lo va a decir Vicente Manuel Hidrach Rodríguez no lo va a decir Chente Hidrach no fui el no primer influencer de Puerto Rico ¿cómo? no ¿cómo? ¿qué tú me dices? el primero ¿cómo es que te atreves a mentir así? el cabrón lo está haciendo ya ¿cómo es? Chente tú puedes decir que eres el más duro el más consistente lo puedes decir pero el primero cabrón cabrón yo no lo sabía cabrón ok todo el mundo sigan a Joel Contreras PR el primer influencer de Puerto Rico ¿cómo dijo Vico? no es el primero papi el co es el que dice las cosas que son algo así algo así pero está cool porque te la dio como quiera el más duro el más consistente está ahí está algo cool pero en verdad este cabrón lleva tiempo cabrón él se hizo famoso él tenía un personaje que se llamaba el rockero loco y salía con Marcano ¿cuál es el programa de Marcano? pero él tenía otro también que yo lo vi primero creo que era de Agustín Rosario que era como de broma pero es que si tú vienes digo cabrón no quiero parecer mordido sí, sí, sí pero si tú vienes de la estoy mordido si tú vienes de la televisión ah no esto no cuenta no cuenta sabes pero que ven vamos a ver como regla él nos va a dejar saber pero tú tienes tú tienes algo gufio también así Flos Bigueto Bigueto era ah Fico Fronte y Valeros cabrón ay man Valeros está cabrón a mí el primer episodio a mí me gustaba bien cabrón el segundo chequense eso Valeros ok este en otras noticias de Buscando Sueños Imposibles eh nuestro amigo Ale me llamó hoy con una noticia de que Adam Sandler está en Puerto Rico y fue algo bien curioso porque para mí que Ale si me llama afuera del trabajo puede que me llame tarde no hay ningún problema con que usted me llame a la hora que le saque los cones pero me estuvo curioso una llamada a las 8 o 9 de la mañana algo pasó yo me estoy bañando cabrón ¿qué pasó? cabrón Adam Sandler viene a Puerto Rico ajá hay que conseguirlo y yo cabrón durísimo ya Ale Ale es un tipo bien proactivo y estaba tomando lo vimos ahorita en una llamada ¿cómo va tu búsqueda para encontrar la entrevista en inglés a Adam Sandler? pues estamos comenzando desde lo más bajo hasta lo más alto ya le preguntamos al driver ahora le estamos preguntando al de los trailers que está encargado de la producción de Netflix aquí en PR cabrón va por ahí pon el audio pon el audio parte del audio yo te digo va por ahí pero ¿cómo tú supiste lo de que venía? porque se fue en tiras de PR creo que lo puso lo compartió como que cuando estaban haciendo el press junk de la película que está grabando Adam Sandler y Jennifer Aniston pues como que dice sale un clip que vamos para Puerto Rico vamos para Puerto Rico y él incluso dice que había grabado anteriormente aquí siempre dicen que Adam Sandler el modus operandi de Adam Sandler él quiere viajar a algún lugar y se inventa una película para firmarla allí quiero ir a Hawaii pues 50 First Dates vamos a escribir esta película y grabarla hay una de Netflix que él la hizo aquí también que es con otro tipo con unos rubitos que es con Dela el nombre que es con otro cómico David Spade también grabaron aquí pues dice que vuelve entonces pon el audio by the way déjame setear Alex está haciendo esta llamada así bueno aquí se ve un poquito sentado ajá esta es como que miren miren muchas este en el medio del departamento creativo como que mírenme todos como se consigue una entrevista a Adam Sandler ok pero nosotros no tenemos ese contacto en ese proyecto donde tú estás trabajando debe ser que el papá ya respiro ahí cabrón averígueme consígueme a alguien que esté en Netflix PR aquí cabrón páralo cabrón con esa actitud yo pensaba que tú estabas hablando con un director digo cabrón el trabajo honra no hay ningún trabajo menos que otro pero siento que consígueme Alex siempre ha hablado con esta autoridad consígueme a quien va a estar trabajando el proyecto de Adam Sandler cabrón nosotros somos unos mamá no pero llegamos así mamá llegamos va a estar cabrón si se da porque está grabado se va a dar porque yo sé que el padre que está ahí adentro nos va a conseguir al chamaco la persona encargada de Netflix PR cabrón y hay que hacer un outfit Adam Sandler hay que hacer un outfit check de gente y Adam Sandler rockearía la gorra así yo creo que Adam Sandler rockearía esta gorra lo más probable de la buena así Adam Sandler se viste bien mierda igual que nosotros no 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 él es peor que yo yo pienso él viste con los pantalones de basque bien ancho cabrón bueno búscala ahí siempre se ve pero no le manden fuego que lo quiero aquí cabrón cabrón a él le tripearía esto cabrón yo creo que se va a reír Adam Sandler bueno papi va por ahí cabrón con el que hablaste uno no sabe si el trailer que va a llevar Adam Sandler cabrón eso es un chente cualquiera cabrón cabrón pero está combinadito azul ve mera verde y chinita pero mira eh este tipo está demasiado nítido cabrón hay que conseguirlo cabrón en realidad este tipo tú sabes que él siempre actúa como que con su gorillo eso es como un gallimbo siempre tiene a su gorillo la compañía de Happy Gilmer viene siendo él ¿verdad? sí no es Happy Gilmer es Happy Madison Happy Madison Happy Madison porque una combinación de las películas Happy Gilmer y Billy Madison nada es la casa productora que desarrolló Adam Sandler después de un tiempo de verse defraudado con la maquinaria bien intensa de Hollywood y él decidió encargarse de él y ubicar y separar los presupuestos y eso y ahí fue cuando creo la Happy Madison by the way cabrón ayer ustedes vieron el post que yo hice de Chicle vi el post pero no vi el caption lee el caption que yo yo subí ayer un podcast con con mi amigo Chicle y nada decidí promover el podcast con un poquito de creatividad Chicle es una de las personas más creativas que yo conozco entonces él tiene un síndrome que es elástico su piel es elástica y se puede sacar el ojo y es bien simpático y escribí lo siguiente en el Instagram léelo por favor en entrevista exclusiva Chicle Clau narra como hace casi 10 años tuvo un accidente en una fábrica y cayó en un balde gigante de ácido a raíz de esos acontecimientos su piel cobró unas propiedades elásticas que no había experimentado y también podía sacarse el ojo el ojo como ven en la foto ha viajado el mundo entero con su elasticidad y hasta en los museos Ripley sale hoy en entrevista cuenta como todo sucedió cabrón para la gente se lo creyó como que este tipo se cayó en un balde de ácido es todo un X-Men cabrón superpoderes ajá desarrolló superpoderes a raíz de un accidente horrible en una fábrica hace 10 años que duro anyway este podcast trata de la presencia mía la persona más anticul ya te quiero mucho si terminaste sé que te quieres ir para el carajo chente salió en el video de sexo de Jay Wheeler temazo un perreo bien cabrón cáchenlo y salí en la publicidad del comeback de Jayco y es verdad cabrón cabrón Adam Sandler give me a call I am great pero full en inglés él no habla ni un poquito en español él no habla ni un poquito y en verdad yo he hecho contenido en inglés y se han movido bien sí 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 pero eso es una eso es una entrevista importante cabrón cabrón la mejor entrevista cabrón Adam Sandler papi y montarías algo así yo creo que él es bien sencillo creo que que te tocaría ir para el trailer el del trailer puede conseguirse este trataría de simplemente cachar la entrevista que le estoy en el trailer y aparezca el trailer aquí mira donde estoy mami te pillamos te trajimos aquí cabrón wow cabrón el del trailer no se encuentra para acá llega amarrado sabe Dios cabrón pero si lo haría en inglés dudo mucho cabrón pero cabrón que quien yo pienso que él tiene una carrera más cabrona que Jim Carrey por ejemplo what te voy a decir por qué y tú le dirías eso sí por digo esto es lo que pienso porque Jim Carrey ha sido más universalmente celebrado por Hollywood y la audiencia pero a medida que han ido pasando los años pienso que este cabrón se ha mantenido trabajando con su corillo y sus papeles dramáticos cabrón su papel en Uncut Gems tú has visto esa película cabrón eso es un peliculón y en años recientes salió un documental creo que el documental se llama Jim and Andy que es de como Jim Carrey se comportó en el set de la película Man on the Moon y la gente que hizo el documental están como que diciendo wow mira Jim Carrey que es obsesionado con su papel se lanzó ¿tú has visto ese documental Carlito? no, no, no no sé de qué es cabrón ¿tú lo has visto? no lo has visto ok pues en el documental el tono del documental está como que wow mira que porque cabrón el papel de Jim Carrey que Jim Carrey interpreta es de un comediante que también hizo lucha libre que se llamaba Andy Kaufman que murió creo de cáncer y cabrón él se transformó en esta persona e hizo un papel cabrón pero el documental parece que hay mucho pietaje behind the scenes de esa película mucho y Jim Carrey para zambullirse en ese papel se comportó como Andy Kaufman y Andy Kaufman era un tipo bromista era difícil trabajar con él y cabrón se comportó como un fucking huele bicho meto astin cabrón fue un huele bicho y en el documental están como miren un día cogió el carro del director y lo chocó no me acuerdo si quizás no pasó eso pero cabrón eso no procede cabrón pero él es mucho más icónico yo creo que que Adam Sandler es que Adam Sandler digo yo no he visto todas sus películas pero la para mí él era como un un movie star de chistes pendejos como que salía en guapa la película o en youtube gratis pero no fue hasta que vi Uncle James que ahí vi el range que él tiene actual es que yo siento que ese fue su porque él tuvo películas cabronas después hubo como un bajón había una de fútbol que a mí me gustaba Waterboy no pero otra que fue más que están presos Longest Yard The Longest Yard como que pero ya ahí está empezando como que después de cayó bien cabrón de momento volvió y creo que esa película fue la que dejó entender este cabrón está aquí todavía hay hay otro ejemplo de drama que se llama Punch Drunk Love de él que es una película que debe tener como 15 años que es buenísima sí tienes razón sus hits de comedia no se mantuvieron en el pic pero cabrón ¿cuándo fue el último hit de Jim Carrey? si Jim Carrey no se nace tiempo tampoco Sonic ¿cuál? el viral Sonic Sonic la película de Sonic él era el malo está dura esa película bueno no es que está dura pero un franchise como Marvel exitoso fue exitoso como Marvel Carlito ok búscalo como ahí yo no voy a discutir con Carlito cabrón ¿qué? ahí no se puede discutir con Carlito cabrón Sonic Digo en verdad yo no he visto ni la película probablemente esté mala pero me sorprende que todos y los panas que ven este tipo de cosas son bien haters cuando salen cosas así ah eso es una mierda el actor no supo hacerlo todo el mundo estaba mamando con su actuación en eso y eso de recién no las he visto wow cabrón Sonic the Hedgehog la película en marzo 14 de 2020 se convirtió en la película basada en un juego un videojuego más exitosa pasándole por encima a Detective Pikachu wow international box office 43 millones eso me parece poquito digo son un montón pero para el género en que estaba saliendo entiendo que fue un palo ahora hay que ver la de Mario bro eso va a estar el hijueputa eso se ve bien cabrón yo pienso que eso va a romper el culo se ve bien cabrón me da risa del misterio que hicieron un pase de roja quien te gusta más Jim Carrey o Adam Sandler quien te gusta más Adam Sandler Adam Sandler he's the best comedian yo papi más humilde más humble Jim Carrey como de no sé después de Inventura mi película favorita de Jim Carrey después de Inventura la primera después de Inventura la que él es un abogado que no puede mentir esa para mí es mi esa yo la vi con cojones cabrón que si yo entiendo lo que tú dices pero para mí en el feel de los dos en comedia pura comedia ha hecho Jim Carrey para mí es que nada más Inventura Inventura es muy grande comparada con todas las de Adam Sandler yo creo o sea lo que marcó Inventura en la historia de todo el mundo ve esas películas la del otro la del cable esa que yo no me acuerdo bien ok esa fue el principio ese fue su primer flop cable guy porque era una película una comedia oscura Don and Dumbbell cabrón a Don and Dumbbell un palote mira que aquí tenemos una mujer que se parece a Jim Carrey cabrón checate I think that's my favorite comment of all time that I'm wish Jim Carrey like you want Jim Carrey but you go to wish and then you get me like why does my Jim Carrey have a vagina somewhere I think maybe I think that's my favorite comment of all time that I'm wish Jim Carrey it is kind of ironic that I have this face and I've always wanted to be a comedian since I was a kid but you know like what else am I going to do like imagine if I was a doctor with this face you know just walking in like bad news it's cancer cabrón cabrón la misma wow sí interesante que la el rostro yo pienso que Jim Carrey es un hombre atractivo pero uno le pone eso digo no es que ella no sea atractiva está feita perdón ¿quién es la actriz más fea? no sé por lo ver mira a ver si sale es que Hollywood no coge gente fea cabrón claro que sí Hollywood son unos rascabichos cabrón no hay gente fea así como de jamal o pa extra si tú eres un actor exitoso feo usted actúa cabrón ¿cómo es que se llama el de Reservoir Dogs me cogiste ahí que esa que feo con cojones cabrón que salió en Paul Fitch no no en Paul Fitch Luis Guzmán Luis Guzmán Luis Guzmán cabrón Luis Guzmán no es atractivo sí sí por eso y es un actorazo es un actorazo Luis Manuel no digo ahora ¿cómo es que se llama ese cabrón? ok este tipo puñeme ese Michael Madsen no Steve Buscemi Steve Buscemi cabrón este tipo es feo con cojones cabrón este tipo es un culo de ser humano cabrón cabrón este tipo es un asco cabrón este tipo está de pinga y mira chacho y cabrón lleva una vida cabrón y cabrón tú tienes que ser un super actor para que Hollywood diga no no papi es que tú eres undeniable es que para mí no son como que feos tienen como o sea son feos pero para el casting hay algo en el casting que dice necesitamos este tipo y para esa película él se veía cabrón ok gugulier ugliest actresses y a diablo no esto no es mi opinión cabrón qué delicado uno tiene que ser cabrón esa es tu opinión mamense un bicho están feas con cojones cabrón pero esa es la 1 vamos a empezar con la 10 que vaya voy a ser a Jessica Parker yo le doy caballito yo pienso que está dura cabrón yo no pienso que es ahí como que diablo pero no pienso que sea la número 1 en las más feas cabrón ah vete pa'l carajo cabrón esta lista está bien mierda ok digo que mal se debe sentir si esta pana está viendo el de esto como que ah esta lista es mierda ok ahora tú si eres fea wow cabrón y ponen y ponen y ponen ahí las cosas como que que de esto a la de arriba le pusieron de pink nose cabrón como que a la de arriba en las descripciones ahí le están tirando cabrón this woman as we can see on the view is a corpulent nasty obese slob cabrón que cabrón necesita eh eh contratar a un trainer personal de pa'l carajo es un hater que hizo esa parte tú crees cabrón estamos aquí hablando de la artista más fea en hollywood quieres participar no quiere participar pero tilda swinton coño pero ve ella es una una feita que a mí me cae tan bien tú le das pa' abajo a tilda swinton ay bendito swinton a mí ya me tripeé la de que ella es vampira ¿está viste esa? de de neflover que se yo no pero la vi calva en en el mago pendejo ella sale en narnia también ¿verdad? ella es la de narnia gabor y no se rías cabrón de 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 beautiful life eh ¿cómo se llama? a beautiful life la que ganó un Oscar cabrón mira ahí lo dicen en el 2009 cabrón mira este cabrón ¿qué hizo esto? cabrón esto está nosotros no estamos de acuerdo con esto mira esta es la de everywhere everywhere all at once ella no está fea ella no está fea ella está riquísima cabrón esta lista está bien mal hecha pero vamos a verle el 8 ah ya 7 cabrón glenclose glenclose tiene como 97 años y yo lo doy para abajo cabrón ah una turn man cabrón está lista hasta la cabrón qué cojones cabrón a todas las blanquitas le hemos dicho no tú sí sale una ah no jodios racistas puñetas claro que no mira esta esta está fea con cojones se llama matarazo imagínate qué era esta cabrón esta fue la niña en en esta niña esa lista está pendeja en la ¿cómo? esta pendeja esa lista cabrón como que la mayoría la había en dos mamá quiero reevaluar la lista esta lista la hizo otra gente nosotros no hicimos esto by the way Heather Matarazzo sale en ella sale en Devil's Adbucket sale en Devil's Adbucket de niña y en verdad está fe está no es súper atractiva ok sácame de aquí vamos a reevaluar la lista con Vero ok Vero número uno la tipa más fea supuestamente es Sarah Jessica Parker wow ok ella está buena ¿verdad? es bonita no es fea en verdad no es para estar uno cabrón no no es para estar uno número dos Tori Spelling wow ok Tori Spelling está súper dura en esa foto sí pero tampoco es como que una no es súper fea ok súper heavy Maggie Gyllenhaal ella es bonita ella es bonita Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg es baby Whoopi Goldberg sin ceja nunca ha tenido una ceja señora Pintesela como como Mel Michelle que esté sin ceja si no le gusta no está bien ok Tilda Swinton yo no la considero fea es es un gusanito es weird es como que el cuello ahí oye pero Calva se ve cabrón ajá ella es bonita yo la considero bonita Gaborbi Sidibe Sidibe ella no es fea ¿cómo se llama? no es fea no es fea ella no es fea pero está bueno creo que es Sidibe pero whatever ajá ¿y por qué ya se ganó un Oscar? me dijo Precious Precious ah esa era la pelicarón yo estaba a punto de decirla pero en verdad en Precious se llama Matakaí sí y el cuello de Japón es la misma se supone que se viera matar ajá Sandra O ella es bonita Bullshit en verdad yo no sé qué es ahí cabrón y mira todo lo que escriben mira si nos escribieron un montón ajá ¿quién más? let's ignore the fact that she's a terrible actress Glenn Close es bonita Glenn Close yo estaba diciendo Glenn Close es una vieja y todo el mundo aquí le daría para abajo ella es bonita ella está buena todo el mundo aquí menos yo mira Uma Thurman wow ok cabrón so ugly I almost felt bad for Ben Affleck in Paycheck wow que parece un alien el mamabicho que nunca ha chichado que escribió esto literal literal mira esta cita ella parece un alien porque ella estuvo casada con Ethan Hawke nunca supe lo que Ethan Hawke veía en ella ella parece una jirafa mala como es el que escribió este artículo yo pienso que esos son comentarios de gente ¿verdad? ah mira hay 29 más no no eso yo creo que son comments ah wow cabrón ella ella no es fea ella es plain y no puede actuar si esos son comments cabrón ah eso parece que él lo pone y la gente comenta exacto con razón cada vez eso está bien cruel esta bendito cielo pero Uma Thurman tiene 20 comments como se llama la persona que escribió esto lo dice ahí arriba Alexander 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 ay ya mírala mírala eso no es él ni él cabrón eso no es él este no eres tú no ni para el cabrón mamá de bicho anyway ahí lo tienen ok la lista de nosotros de nosotros de Alexander ok quien es el marito de nosotros de Alexander de todos nosotros Schofield Schofield es la lista Schofield es universalmente de gallismo conocido como el más bonito después Robert Robert y Robert Robert la ataba a la liga Robert como si él no se tumbaba a todas las Robert Robert es un imán de mujeres cabrón que Robert Robert de esa manera como si tú no te acuerdas todas las veces que íbamos a un lugar y él se tumbaba a cinco mujeres mismo Ajá. Todas las jevas lo miraban. Él se llevaba una jeva, no importaba el jangelo. Sí, sí. Robert tiene una labia de respeto, cabrón. En verdad, yo lo vi actuar muchas veces y yo me quedaba guau. Bueno, cabrón, él le dijo a una tipa una vez que yo estaba en eco. Esto lo habíamos contado, pero para el que no lo sabe, yo nunca me voy a olvidar de esto. Estaba en eco y a una muchacha se separan aquí. Y Robert se para, les dice algo y las tipas se van. Y me estuvo bien raro porque casi siempre Robert habla con alguien y se queda y de momento se integra a la muchacha como que ya está hablando con él. Y él entra y se van. Y él viene bien normal así con su traguita y se sienta. Y yo, cabrón, ¿qué tú le dijiste que se fueron? Ah, no, yo le acabo de decir que me tiré un peo y que se echaran para allá que apestaba. Y yo, no, estaba probando eso. A ver si se reían, pues por ahí yo entraba. O sea, cuando ya tú entras a ese nivel de decir, voy a probar con un peo, cabrón. Tú estás aburrido ya de ganar, cabrón. Tú estás buscando ya otra diversidad de... Ok, quiero coronar con un peo. Déjame ver si lo logro. Ah, no coroné con el peo. Voy a ahora coronar con otra cosa. Sí, sí, él se graduó. Ajá, y él está en nivel de... Déjame decir lo que era a ver cuál puedo sacar de mi vista. Hay un fenómeno del internet que cogen gente que no se conocen y dicen, pónganse en orden del más bonito al más feo. ¿Tú has visto eso? Sí, pero... Deberíamos hacer eso aquí. Sí, pero creo que esos contenidos son como que bien woke. Y siempre quieren... Cabrón, nunca lo hacen como... Cogen así a la persona más obesa. No, tú eres el más bonito aquí. Exacto, exacto. Una agenda, cabrón. Ajá. Ok, no, pero deberíamos nosotros... Eso está cool. Hacerlo. Es tóxico. ¿Estás listo para perder? Lo que hay que hacer de nuevo es lo de esconder gente, conseguirle novia a alguien. Eso da risa, cabrón. Sí, eso está demasiado gracioso. Cabrón está súper bueno siempre, cabrón. ¿Qué le conseguimos? ¿A quién fue que de la televisión que pusimos a Giovanni, a Gabi? Al amigo de... Ah, no, lo del amigo de King Impact fue mi primera vez. ¿Qué? Mi primera vez también hizo eso y ganó el... Creo que es el manejador de King Impact o algo, el chamaco que siempre está con eso. No me pido el nombre de él. ¿Candu? Ajá. Ganó él. Ganó él. Qué duro. Ok. Kofield, tú eres la persona más atractiva de Gallimbo. No sé, cabrón. ¡Ay, cabrón! Eso no lo puede decir uno, cabrón. Eso es bien relativo, cabrón. Dale. ¿Quién es más lindo que tú? Eso es bien relativo. ¿Quién es más lindo que tú? Yo, cabrón. Ahora no estoy seguro con eso. Pero yo pienso que Carlito cae, cabrón. Es más lindo que tú. Ahí está en la lista de los top. ¿Tú eres top 2? Yo soy top 3. Yo entiendo que de aquí, cabrón, que no hay mucha competencia, cabrón. Yo caigo top 3, cabrón. Imagínate. ¿Quién más? Yo creo que después de mí... Después de mí está apretado entre Comba y Jeremy. Yo no estoy ni ahí, cabrón. Yo no estoy por ahí. ¿Y Ale? ¿Dónde queda Ale, cabrón? Ale va después de... Ok, Ale. En orden del más lindo al más feo. De Gallimbo. Coffee es el más lindo. Es el primer lindín. Ok. Sigue, sigue por ahí para abajo. Cabrón, nadie se puede ofender. Excepto yo, que ya sé que no estoy top 3. Este... Ajá. Es Coffee el primero. Está Robert. Robert segundo. Este... No. Carlito, cabrón. Está Carlito. Ok. Coffee... Déjame hacer esto. Pero hay que... Pero es... Espera, espera, espera. Ajá. Porque hay lindos que... Que... Y ahí estamos nosotros que tratamos de arreglar... Y suena hasta que... Oye, hay diferentes categorías de lindos. Lindo, cute. Esto es una lista física, papi. Y mira este pendejo que se recortó y se ve cabrón. Casualmente paso detrás de la cámara. Ok, espérate. En la lista heavyweight yo voy primero. Ok, espérate. Comba, Comba. Quédese todo el mundo. Comba, tú estás trabajando en algo. Puedo estar aquí cinco minutos. Para decirme lindos puedo siempre. Ok. Estamos todos de acuerdo que Coffee el número uno. Yo diría que sí, sí. Ok, Schofield uno. Después voy yo. Ok, segundo. ¿Quién va segundo? Yo. Comba dice... Comba. Robert, Robert. El huelebicho de Paul dice que va a Paul. Yo. Paul no cuenta porque tú no eres parte todavía. Seguro que soy. A ti te faltan 300 episodios, cabrón. Y yo he hecho pa' el calado. Y Calico nunca le tiré así, pero como ocupó su posición... Cojón. Y en la lista oficial de Gallimbo está empleado. Ok, pero vamos a poner a Robert Segundo. Vamos a poner a Robert Segundo. Cojones, me van a bajar del tercero. Carlitos Tercero. Carlitos Tercero. Ah, muy bien. Carlitos. Cuarto yo, puñeta. Cuarto la comba. Claro no, yo. Ok. Aquí viene la pelea. Yo pienso que cuarto ya hay un... Está empapado. Ustedes cuatro. Sengo. Falta a Yere. Falta a Yere también. Y a Yere. Yere. Ah, Yere. Yere es cute, pero es feo. Ale, ¿cómo tú ves a Yere? Cute, atractivo, personalidad. Medium well. Olvidadizo. Y Yere. Medium well. Yo tengo mis puntos porque yo no puedo ganar esa posición. ¿Por qué? Vale, ahí va. Tú mereces... ¿Por qué Paul mereces estar en el cuatro? Mi primer punto. Mi dos, seis, tres. Eso es algo, eso es algo. Ya ahí ganó, ya ahí ganó. Eso es algo. Tengo mi barba que ese es el maquillaje de los hombres. Ok. Vamos. Soy un gordito. Si hablamos de barba, la verdad. Vamos, tú no tienes. Ok. Ok. ¿Quién tiene una mejor barba? Aquí los solos. Dale, dale, compadre. ¿Qué te vas a decir? Dale, dale. Los barbos, los barbos. La de Ale, la de Ale. La de Ale, pero si puñetas están recortados la lleve. Está llena de cara. Pues puede tener lo que sea. Pero es de Carolina, cabrón, y no se puede. Papi, hace ese respeto, cabrón. Me da risa que mete en las barbas y entra Yere ahí. La mejor barba. La mejor barba. Hace rato. La posición cuatro del más lindo, Yere no aparece. La posición cuatro. Las mejores barbas y sale a la cara Yere. La mejor barba, eso no se pregunta. Ok. Yere. Yere. Estamos desarrollando la lista del más lindo al más feo. Ahora mismo, en la primera posición, ¿quién tú crees que está? Puedes decir tú. O sea, puedes decir yo mismo, si tú entiendes que estás en el uno. ¿Quién tú piensas que es el más lindo de Gallimbo Studios? Cabrón, es que yo nunca he pensado eso. Claro que sí. Tú la pesta. Ay, chico, déjate de eso. Tú nunca has pensado. Tú nunca me has visto a mí y has dicho, coño, este chente es el más lindo de aquí. Jamás. Ok, no, ok, pues dale. ¿Quién tú crees que es el más lindo de aquí? Pero es que, cabrón, no puedo decir mi respeto. Dale, cabrón. ¿Qué ajo todo el mundo ha dicho? Todo el mundo lo ha dicho. ¿Y quién va ganando? A ver si estoy de acuerdo. Dilo, dilo, dilo. A ver si estoy de acuerdo. Dale. Queremos saber si nosotros... ¿Quién tú crees que es el más lindo? Después lo tira. No, 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 no. Dilo que soy yo. Déjame mirar bien, déjame mirar bien. Sengo. Vamos a dársela a Sengo, vamos a dársela a Sengo. Tú dices que es Sengo. No, definitivamente no. ¿Quién tú crees que es el más lindo? El más lindo. Qué buena dinámica, cabrón. Cabrón, nos ve todos los días. Esto está, cabrón. Este es el mejor. Claro, estamos todos bien curiosos. Todo el mundo quiere estar bien rakiado. Dale, Jerez. Dale, Jerez. Qué tensión, qué tensión. Ay, puñeta. Ay, puñeta. Dale, Jerez. Ahora si yo sé cómo me están cogiendo. ¿Ustedes dijeron de verdad? Sí. Ay, puñeta, cabrón. Esta es la pregunta que yo menos que pensé que me iban a preguntar en un poca, cabrón. ¿Quién es el más atractivo de aquí, de ahí, puñeta? Ya lo cago. Carlito, Carlito. Ok. Pues mira, pues debería por eso, debería subir a Carlito uno y ahora Carlito está segundo, ¿eh? Es que Robert, Robert, Robert. Robert lo queremos, pero Robert no está. No, pero vamos a incluirlo. Vamos a incluirlo. Pues hay que incluir a Paul. Vamos a incluirlo. Me bajaron. ¿Cuál? Es que Paul no es lindo, cabrón. Y Paul tigueras, Paul tigueras. Yo tengo que aceptar. Si nos vamos de la lista de los feos, yo soy el primero. Vamos a hacer una lista así de los más feos. Cabrón, por lo antes de hacerte el más viral. Cabrón, bueno, vas a estar en un top tema lo más posible, cabrón. Ok, ¿quién está a cuatro? ¿Quién está a cuatro? Yo. Yo. Jeremy. Jeremy es más lindo que yo. No. Sí. ¿Cómo es posible que Jimmy sea más lindo que yo? Jeremy. No, Comba, Comba, Comba. Va, Comba, va, Comba. Comba Q también. Yo pongo a Jera. Yo pongo a Jera. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Mira, Jera, Jera, Jera. Parruquito. Parruquito. Ok. Está ganando la verdad. Jeremy está ganando. Es todo de la Comba. Ok. Vamos a evaluarlo. Sí. Ok, es verdad. Cerrisita. Palma. Bigotito. Plus. Barbita. Jera. Oh, mía. Yo lo vi. Ok, ¿a quién tú coges entre Comba y Jera, Mía? ¿En el cuadro? Sí. Mía. Mía, rayete. Entre la Comba y Jera, Mía. ¿Quién es más lindo? ¿Quién es más lindo? Comba, Comba. Yo digo Comba. Yo digo Comba. Carlitos dice Comba. Yo me voy con Jera, yo me voy con Jera. Jera, Mía. Uno y uno y uno y uno. ¿Cómo voy a decirle esto? Jera, Mía. Jera, Mía es más lindo. Jera, Mía. Jera, Mía es más lindo. Jera, Mía. La Comba es más competencia directa. Ok, ok. Jera, Mía. A Comba le falta el pelito largo. Ah, pues Jera, Mía. Pues Jera, Mía. Jera, Mía. Jera, Mía. Jera, Mía. Jera, Mía es el cuarto. Y el quinto es Comba. No, Comba no es más lindo que yo. Cinco Comba. Yo soy más lindo que la Comba. Yo creo. Ok, ajá. Yo creo que ahora. Ahora está la duda. Los que quedan, todos los que quedan, están ahí peleándose entre esta potencia. Están dándose en la cara. Ahora yo no me atrevo ni a votar. Ok. ¿Quién está sexto? ¿Quién está sexto? Quiero recordarle, yo estoy participando. Jajajaja. Por si se han olvidado de mí. Ok. ¿Quién está sexto? Sin contar a Paul. Yo pensé que Chente va a pagar. Yo voy a dar mi voto sin contar a Paul. Ajá. ¿A quién? ¿A quién tú tienes? Porque aquí yo tengo entre Sengo y Chente. Aquí estamos. Sí, porque sacamos a Paul. Déjalo ahí para que parezca de ser más lindo. También, pero ahí en el seis también cae. Idel. No, a Idel le falta. Idel se da contigo las patadas después. Idel va a estar bien con nosotros. Y nosotros, si Idel ve esto. Idel está, cabrón, vamos a poner a Idel aquí. Vamos a poner a Idel aquí, cabrón. Idel me va a votar, cabrón. Idel está seis. Ok. Vámonos. Sengo, Paul, Chente. ¿Y quién más? Ah, pues va tú antes que nosotros. Va tú antes que nosotros. Ok. Tú, puñeta de gente. A mí me encabrona. Si alguien está llamando y no te atiendo, rascabicho, estoy ocupado. ¿Cuándo usted esto? ¿Y dónde está mi? Ah, es que mi celu está ahí cargándose. Ok. Eh, posición número siete. La tuya. Ok, ahora mismo va Schofield número... Schofield, ¿cómo se siente ser el más lindo? Por eso es que a ti te encanta janguear con nosotros, cabrón. Eres el más lindo de un corillo. No, cabrón, no. ¿Tú sabías esto? Que tú eras el más atractivo. No, cabrón. Te lo juro, yo no pienso... Ok, cabrón. Claro que sí, cabrón. No puedo decidirme, cabrón, para mí. Pues cabrón, aparte de que... Son bellos, son bellos los ojos. Los dientes, cabrón. Ya, olvidado. Ok, pues... Ok, va Schofield. Yo he tenido dates con muchachas. Que estando conmigo en el date me dicen... Ay, es que Schofield es bello. Y yo... Está bien, está bien. Lo reconozco. Cabrón, yo vivo con una. Nos ha pasado a todos, creo, cabrón. Nos ha pasado a todos. Cabrón, una me dijo, vamos a mandarle un video a Schofield. Pero que te saca a comer de él. Ok, ok, espérate. Sengo... Así, mera, así. ¿Cuál es el número de Schofield? Sengo, entre tú, yo y Paul. O entre tú y yo. Vamos a sacar a Paul. ¿Quién es más atractivo? Somos iguales, gente. No puedo poner a competir contigo. Ok, pero... Pienso que tienes los dientes súper bonitos. Es verdad, ahora mismo estoy con más libritas. No estoy así calado. Estos cabrones se recortaron ayer. Tienen una ventaja. Cabrón, esto huele bichos. Es que también lo que me gusta de Sengo... Si yo me tuviera que tirar a alguien aquí, me voy con Sengo. Porque Sengo es como el Adam Sandler de aquí. Porque tú y yo siento que somos bien parecidos. No te importa, cabrón. Mira los tenis de... Mira los tenis. No, pero es que puestos. O sea, parecen... O sea, están todos espacharrados. Y pienso que eso te hace atractivo. Más atractivo que yo, no sé. Pero hoy vamos a descifrar quién es más atractivo entre Sengo y Chente. ¿Cómo desciframos esto? ¡Para que se pricho! Yo creo que ya no nos toca a nosotros. Nos toca preguntarle a la gente porque... A la gente que lo diga. Nosotros nos vemos todos los días, cabrón. ¿Para quién podemos llamar el que decida? A veros. A veros. ¿Pero es qué cabrón? No, pero no te vas a coger a ti. Llama a Kiko. Dale, a Kiko. ¿Dónde está el teléfono? No, llámate a la... Pero Kiko va a coger a Chente también. No, no. A la estilista. A la... A Weewee. ¿Pero Weewee te ha visto? Sí, yo creo que sí, pero no sé. A Kiko. Llama a Kiko. Sí, porque es para que se quede entre varones. Exacto. La discordia. Ok. Sengo. Estoy llamando a Kiko. A el popo el beat. Eso es buena. A Weewee tienes que decir las opciones. No le llegue a opciones de tres porque te dice cuatro. Sí, 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 sí. Yo entendí. Yo también, Jere. Yo también. Lo de noticiar, lo de noticiar. Pero no me reí porque estuvo porquería como quieras. A lo que alito está hoy. Ay, qué mierda, Kiko, puñeta. Cabrones, no son las cinco. No fumen pasto todavía. Y fetoso. Llama a fetoso. Fetoso ni sabe quién es Cengo. Te voy a llamar a Pepo Curby. Pepo Curby sí que no va a saber quién soy yo. ¿No? Sí, Pepo Curby nos ve. Sí. Pepo Curby es el novio de... Hello. Pepo Curby, ¿cómo estás? Dímelo, papi, ¿todo bien? Ok, estamos aquí. ¿Tienes un minuto? Claro, claro. Ok, estamos aquí haciendo en el podcast. Está en el podcast. Estamos aquí haciendo una lista de quién es el más atractivo, del más atractivo al más feo en Gallimbo Studios. Tú estás familiarizado, ¿verdad? Con el corío de nosotros, ¿verdad? Obviamente. ¿Quién es el más atractivo de nosotros? Tú piensas. Es a diatres. ¿Cómo tú me estás haciendo esa pregunta complicada? Ok, pues está bien, pichea. ¿Quién es más atractivo? ¿Ah? Sí, sí, te lo puedo contestar, te lo puedo contestar. Ok, ¿quién es? El, ay Dios mío, se me fue el nombre, el chamaquito que le sacaron la ceja en uno de los videos que me dio una pavera. Que le sacaron la ceja. Jeremy. Ok, Jeremy está número uno. Mira la cara. Pues Jeremy, mira, mira ahí en pantalla, en pantalla. Ok, Pepo, ¿tú sabes quién es Sengo? ¿Tú sabes quién es Sengo? Me suena. El bien feo, él, el bien feo. Ok, pues que se joda, que se quede feo. No, no. Ay, Dios, qué mierda. Es que si no sabes cuál es Sengo. Qué mierda. Bueno, pues nada, la lista ahora mismo va Scofield. Scofield va número uno. Segundo, Carlito. Carlito es el esclavito que está detrás de la computadora. Ok. Tercero, Robert, que tú no sabes quién es. Cuarto, Jeremy, el muchachito de la ceja. Ese que tú, no voy a decir nombre, ese que tú dijiste de que estaba detrás del equipo, él también es bonito. Sí, es bonito el estado. El primero es Scofield, el de los ojitos claros, bien lindo él. Ese mismo. Ok. Pues está Scofield, Carlito, Robert, Jeremy, Comba, Iden. Para la posición siete, estamos entre Sengo y yo. Sengo, él, bien gordo, bien feo, él. Y yo, ¿quién es más lindo? H ochenta, obligado. Ok, gracias, bye. Franca pa'l carajo. Ahí está. Tengo que ponerme a mí. El último no sabe ni quién soy yo. Ojalá, chente, te la doy, te la doy. Chente y ocho, Sengo. Y entonces, Ale, Ale. Ia, 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 ia. Ale, a ti te confundes conmigo, Sobe, tranquilo. Ya, ya al principio me encojonaba, ya te la doy, ya te la doy, ya te la doy. Voy a tacharme a mí, a siete, todavía. Está bien, no, porque a nadie lo tiene. Se están peleando el ocho. Pero Sengo no puede estar antes que yo. Se están peleando el ocho. Oye, pues cómo, 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 desde el... Vero está aquí. Ah, Brendi. Llama a Brendi, llama a Brendi, llama a Brendi. Estamos peleando el ocho ahí. Y vamos a volver a retomar la séptima. Brendi, Brendi, estamos llamando a Brendi. Cabrón, Brendi es la perfecta. Brendi de... De su orden completa, a ver qué te dice. De FM Caviar. Dale, dale. Cabrón, esto está perfecto para Brendi. Hello. Hola, Brendi. ¿Qué? ¿Cómo estás? Mira, está en el podcast. Aquí, ¿tienen cinco minutos? Sí, tengo. Ok, ¿quién para ti es el más atractivo de Gallimbo Studios? Ay, pues tú, Chente, el mejor. Papacito de la... No puedes decirme a mí. No puedes decirme a mí. Está bien, está bien. Eso es lo que ella dijo. Pues, este... Yo diría que el más estiroso... Ahí dice, joder. Este... Esto es un buen cócter. Yo diría que... Está súper cabrón. Yo digo... Estoy pensando en quién está soltero para no meterme en problemas. No, 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 pero estamos todos. Están todos solteros. Estamos todos solteros, imagínate. No quiero las nenas, no quiero las conejitas de huevos a conmigo. No, no. No, no, no. No, no, no. Y tanto... Te estamos preguntando. Estamos bulleándote para que nos digas. Obligándote. Tienes que decir. Nadie te va a meter en lío. Pues, yo diría que el más atractivo es en gozo. ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡La posición! ¡Subimos de rango! ¡Subimos de rango! Se ganó la primera posición. Ah, bueno. Pero por lo menos estoy dos tres. No hay que hacer ayer también. Diablo, yo creo que, cabrón, Sengo acaba de subir varios escalones. Ok, te voy a decir la lista como iba, Brendi. Ok. Estaba en la primera posición Schofield. Calla. Ok. Eso está bien. Está feo, ¿verdad? Él. No, y Kofi es bello también, es verdad. Y Kofi es bello también. Ok. Segundo. Lo que pasa es que lo que yo le digo a Kofi todo el tiempo es que él tiene tanto para dar y como que lo tiene tan aguantado, tan reservado. Piensa tanto antes de hacer sus movimientos. Ok. Mientras que Sengo, siempre está con su flow. Baila donde sea y acuérdense que eso es lo que atrae. Claro. Y mientras tanto, Skofield está en una esquinita como un pendejo. Ok. Pues voy a seguir. Si lo va a hacer o si no lo va a hacer. Ok. Pues Skofield está uno. En la segunda posición, Carlito. Carlito es el muchacho que no habla con nadie, que va detrás de la cámara, de la computadora. Sí, Carlito, ahí se debería de quedar. Ok. Espérate, ¿en la posición dos o detrás de la computadora? Detrás de la computadora. Ok, muy bien. En la posición... En la posición tres, en la posición tres está Robert. ¿Sabes cuál es Robert? Sí, ese es el que le pones, ¿verdad? Ajá. En la posición cuatro, Jeremías. Ok. En la posición cinco, Comba. Ok. En la posición seis, Idel. Ok, o sea que yo subí a Sengo bien para arriba. Ahora está Sengo. Sengo está en la siete. Donde no merezco estar, Brendi, donde no merezco estar. En la ocho estoy yo. ¿Quién debería estar en la nueve? Gente que queda. Gente que queda. Ah, pues, Ale es naturi. Ale es naturo. Ale. Se están peleando eso ahí todavía. Que también se quita con su flow y no le tiene miedo a nada. Ok. Y entre Ale y Sengo son. Ya dijo que Sengo. Ya dijo que Sengo. Ya dijo que Sengo. Ya sabemos la canasta para aquí. Te queremos, Babay. Ok. Esas canastas de huevos de Sengo van a venir bien en ese puto. Mucho lubricante. Ok. Pues nueve está Ale. Ale está en cabrón. Y diez por. Y diez por. Falta Jan. Cabrón, falta de Leandro. Ese número, diez. Pero son diez. Quería ser el más feo, cabrón. Esto es una fira. De lo más feo. Pero ¿sabes qué? Deberíamos. ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer? Tomarnos fotos. Y buscar gente. Y ir a la placita y buscar gente random que nos ponga en orden. ¿Sabes? Porque siento que nosotros estamos sesgados. Claro. ¿Por qué hacerlo? Siento. Oh, por, cabrón. Por. Esto está bueno. Como que hacer una tabla y que la gente random nos ponga. De un poquito más feo. Sí, lo más seguro lo van a hacer en los comments también. En los comments lo van a hacer, pero a mí no me importa. Como estos huele bichos me pusieron diques en ocho. Pero tú puedes ganar en los comments, cabrón. No voy a, no, en los comments no me interesa ganar. Me interesa ganar en Río Piedra. Esta es la última oportunidad que tengo. Repito, Escofil. Me interesa ganar en Río Piedra. Escofil. Si puedes dar un close up, quitamos un segundo. Escofil, Carlito, Robert, Yere, Comba, Idle, Sengo, Chente, Ale y Paul. Ok, de la misma manera que le pregunté a Escofil cómo se siente ser el más bonito, creo que le deberíamos preguntar a Paul. Paul. El más porquería. Siente ser, y aunque mide 6'3 y tiene el lavar, el maquillaje del hombre. El más feo. Ser el más feo de aquí. Normal, porque siempre toda mi vida, siempre fui el más feito de todo. Claro. Siempre estaba, pues, al lado de todo el mundo. Nadie me quería, pero que se joda. Seguimos aquí, ¿me entiendes? Seguimos, seguimos. Seguimos para adelante. Pero en verdad, me importa un bicho, porque todo el mundo sabe que yo estoy bien bueno. Dale, ahí lo tienen. Los quiero, cabrones. ¡Sue, Corillo!